Saludamos en estos momentos a Joana Chévez, ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 de Pachacútica. Ella es guayaquileña, lideresa comunitaria del Guasmo Sur, de la Isla Trinitaria y también del suburbio de Guayaquil. Nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, candidata? Bienvenida. Muchísimas gracias, Yoconda, por este espacio. Muchísimas gracias por abrir estas puertas para que la comunidad pueda conocerme y conozca nuestras propuestas. ¿Es su primera participación? Sí, es mi primera participación. Ha sido una experiencia bastante novedosa, pero sin embargo llena de cariño y amor de la gente. ¿Qué interés o quizás qué aspiración la mueve usted para llegar a una curula en la Asamblea Nacional, Joana? Bueno, primero quisiera que me conozcan. Soy una madre, soy educadora hace más de 20 años, activista, feminista, lideresa comunitaria. He dedicado mi vida a ser comunidad, a ser siempre espacios organizativos dentro de los sectores populares y también a través de formaciones, prevención de violencia de género, prevención de maltrato infantil, erradicación de la violencia en los sectores populares a través del arte y la cultura. Entonces, creo que este trabajo territorial o este trabajo que hemos venido desarrollando durante años está recogiendo unos frutos maravillosos a través de las juventudes, a través de la organización comunitaria y, bueno, pues creo que esto es lo que me motiva a poder llegar a este cargo porque no fue una decisión solo mía, es una decisión que la hemos tomado a través de un equipo porque vengo con un grupo de compañeros y compañeras líderes y lideresas de los sectores populares. Y, bueno, pues esto no es una decisión sola, no es una decisión asamblearia, comunitaria que hemos venido desarrollando y decíamos, es necesario que exista poder popular y necesitamos construir poder popular, ¿no? Porque nos han alejado un poco de la política y no un poco, muchos nos han alejado de la política, lamentablemente, y vemos así como que la política tal vez sucia, malvada, no sé, o sea, no quiero decir tal vez otros adjetivos que puedan profundizar en esto, pero el tema es que es necesario que exista el poder popular y tiene que ser construido desde las comunidades porque son las comunidades las que viven las violencias, son las comunidades las que estamos expuestos en estos momentos duros y difíciles que está viviendo el Ecuador. Entonces, sí soñamos con un Ecuador que sea ya un Ecuador de paz, lamentablemente esta paz la hemos perdido, y cada vez tienen más fuerza estos grupos delincuenciales y también vemos a nuestros jóvenes participando en estos grupos porque también no tienen oportunidades. O sea, es tenaz ver que estudiantes míos, que los he acompañado, los he amado con mi vida y que me dan las noticias de que están muertos, baleados, es algo súper fuerte que está pasando a nivel nacional. Poder popular que no se convierta en populismo, porque todos queremos un Ecuador mejor porque es nuestro país. Pero sin embargo, ¿usted cree que esa experiencia en prevención de género en lo que respecta a promover el arte y la cultura también, el trabajo con las juventudes, usted está en esa capacidad para legislar leyes, para primero analizar una serie de factores, que no hablamos de leyes de cuatro o cinco páginas, de leyes de más de noventa páginas incluso, de reflexionar y analizar qué está bien por el Ecuador. Totalmente. Creo que el contar con toda esta amalgama de experiencias que hemos estado recibiendo durante todos estos años, sí nos lleva a esta convicción de que podemos hacer cambios. Y que también no es que a mí me cuentan la violencia, yo la vivo, vivo en el suburbio. Entonces, todos los días es enfrentarnos a este tipo de violencia, ¿no? Y sabemos claramente que existen estas organizaciones, o bueno, tenemos el poder para la Policía Nacional, bueno, todas estas instituciones que tienen que brindar seguridad, pero también tenemos que defender a nuestra, o sea, tenemos que atacar la causa. Toda esta causa también es por la desigualdad económica. Pero es que los legisladores, el deber de ustedes es legislar, que sería en este caso, pues, revisar proyectos de ley que desde el Ejecutivo se presenten. Ustedes más bien no dan directriz a la Policía Nacional, más bien tienen que legislar como tal. Totalmente, pero lo que digo es que las leyes sí tienen que estar enfocadas, ya, tienen que estar súper claras para que no existan estas brechas, que no existan estos vacíos que puedan perjudicar a la ciudadanía, porque al final terminan perjudicando a la ciudadanía. Sin embargo, como les decía, podemos impulsar leyes en donde pudiéramos disminuir esta brecha de desigualdad que existe. Porque cuando tenemos jóvenes con falta de oportunidades para no ingresar a las universidades, para no poder estudiar, cuando tenemos madres que les toca migrar en estos momentos de dificultad económica, que están dejando a sus hijos en casa, que les están dejando solos, que lamentablemente no tienen este, bueno, todo este peso cae sobre las juventudes, y entonces son víctimas, son fácil presa de estos grupos delincuenciales, pues que lamentablemente están captándoles y que encontramos que todo esto también tiene que ver con esta desigualdad económica que tenemos, pues los sectores populares son los más afectados. Yohana, ¿cómo se da ese acercamiento con Pachacútic? Bueno, el acercamiento con Pachacútic comienza en estas elecciones, estas elecciones anticipadas realmente se han acelerado muchísimos procesos. Tal vez en muy corto tiempo yo no me veía en este ámbito electoral. Entonces, bueno, pues desde las direcciones provinciales, cuando empezaron estas conversaciones o estas asambleas, siempre hemos estado en asambleas populares. Entonces, nuestros compañeros y compañeras de base hacían las propuestas y, bueno, lancemos estos nombres, lancemos estos grupos, lancemos... ¿Quién le propuso a ustedes? Nuestras comunidades. O sea, nosotros somos parte de algunas organizaciones, venimos de organizaciones de mujeres, de grupos, bueno, de grupos de juveniles, donde hemos hecho de alguna manera, en algún momento, activismo dentro de la ciudad de Guayaquil. Y esto tal vez ha generado una confianza que nosotros vayamos a ocupar estos lugares y que necesitamos estos lugares para poder levantar nuestras voces también, para que se pueda escuchar lo que pasa en los territorios y poder hacer este análisis de estas propuestas, de estas leyes y que realmente estas leyes sí sirvan para que podamos hacer cambios estructurales en nuestro país. Johanna, ¿usted está consciente de que Pachacuti, que es un movimiento que actualmente se ha fraccionado precisamente por las bases, por sus líderes indígenas? ¿Por qué entonces estar en un movimiento que lastimosamente ni siquiera tiene un candidato propio para la presidencia de la República? Creo que hay que recordar la génesis de Pachacuti. Pachacuti nace desde los movimientos populares, de los movimientos indígenas. Nace desde este poder asambleario, desde el creer en el poder popular. Entonces, con esta convicción y con este alineamiento fuerte que tenemos, decíamos, bueno, tal vez por qué no en otros partidos, porque tal vez estos otros partidos no se conectan con lo que realmente nosotros queremos. Y sí, tenemos una gran intención de recuperar Pachacuti. Porque lamentablemente yo no puedo hablar por otros candidatos, no puedo responsabilizarme por los actos de otros candidatos o asambleístas que han llegado gracias al partido de Pachacuti. Sin embargo, sí estoy consciente de lo que yo puedo hacer como persona, de lo que yo puedo hacer con nuestro equipo, de lo que yo puedo realizar y lo que estoy convencida. Johanna, ¿usted está al tanto de las leyes que se quedaron estancadas en la antigua Asamblea Nacional? Realmente no hemos tenido la oportunidad de analizar todo. Es algo, es muchísima información. Sin embargo, sí estamos revisando. Es importante que tengamos, bueno, que vayamos haciendo estos análisis porque realmente todo ha sido súper acelerado, súper rápido. Entonces, sí estamos conscientes de que tenemos que seguir trabajando. Créanlo, son unas jornadas súper largas, dos de la mañana, tres de la mañana. Es parte de la campaña. Sí. No solamente de la campaña, sino también hacer el análisis de coyuntura, el análisis de cómo se están realizando o cómo se están dando las leyes, cómo se están aprobando la disolución de la asamblea. Actualmente no se están aprobando leyes. No, pero cómo se dio la disolución de la asamblea. Exactamente. Cómo, qué leyes, bueno, qué es necesario reformar. Porque sí hemos pensado, estamos pensando, por ejemplo, en la ley de educación, es necesario hacer algunas reformas. En la ley del trabajo, por ejemplo, estábamos haciendo un análisis sobre lo que está sucediendo a partir de la pandemia. O sea, aunque allí hubo una ley que, una ley de trabajo que se promovió, creemos que todavía hay artículos que sí están vulnerando derechos a los trabajadores. Se está poniendo al día, entonces, en la ley que quedaron pendientes. Así es. Formación política, usted no la tiene, entonces, Johanna. He tenido corto tiempo en formación política. Me estoy formando. Creo que eso es importante. Como le decía hace un momento, siempre nos han alejado de la política. Y creo que una de las cosas súper importantes es regresar o volver a hacer esa conexión de la política con la comunidad, de la política con lo rural, de la política con cada una de las comunidades. Porque, o sea, una madre de familia a veces dicen, es que no les interesa. Y como nos han alejado de esta parte, es como que nos dicen, ustedes no están capacitados para estar en estos espacios. Pero quizás el accionario de ustedes puede venir desde otro frente, ¿no? Quizás desde esas, la experiencia que ustedes tienen en otras áreas. Exacto. O sea, nosotras estamos más bien apostando a este cambio porque decimos que esto puede ser una oportunidad para demostrar que sí se puede hacer poder desde las bases y fortalecer nuestras comunidades, nuestra ruralidad, porque no se va a legislar para solamente un grupo, sino que se va a legislar para 17 millones de ecuatorianos. Y es necesario que también conozcan cuáles son las realidades que vivimos, al menos desde el Distrito 1, al cual pretendo representar, y qué realidades vivimos allí. Porque siempre estamos como excluyendo estos sectores que lamentablemente el Distrito 1 es uno de los sectores más violentos aquí en Guayaquil y tenemos estigmatizado esta violencia. Entonces, ¿hasta cuándo decimos que nos den haciendo las cosas? Cuando nosotros sabemos qué pasa. Entonces, que nos den voz para poder tomar estas decisiones y poder hacer propuestas que puedan servir para todos y todas. Johanna, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ya, muchísimas gracias. Bien, ese fue el diálogo junto. Johanna Chévez, quien es candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 de Pachacuti.